Hola amigos en un nuevo video de Garlinchis G sin mi voz comentenme como les gusta sin Nada mas comencemos bueno antes les queria decir gracias a Abnera Visayr y a Honey por haber Ganado en su sorteo saludos cracks y comencemos Hola amigos estamos haciendo un nuevo video para Minecraft donde aqui les mostrare mi casa miren amigos por aqui bajo ahi no puedo bajar entonces ya aqui entro y aqui estan las casas que tengo subterranios para los aldeanos por alla por aquel lado de las ventanas tengo mi casa por aca tengo unos encerrados porque no quiero que se salgan porque se salen pues los aldeanos y se van para otras habitaciones por aca les enseño que esta muy confuso porque tengo muchos hasta se me laggea un poco el micro por aca tengo otros encerrados y por aca tengo otros y por aca otros y arriba y porfavor muevanse el aldeanos muevanse 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 y por aca arriba tengo otros aldeanos entonces perdoname porque estoy un poco enfermo asi esta entonces nos seguimos yendo por aqui subo aqui esta mi habitación la tengo aqui un poco cerrada miren mi otra habitación bueno amigos porque les de ahorita la primera era otra casa que acabo de que todavia esta en construccion perdon construccion pero bueno amigos entonces subimos por aqui que vamos simplemente afuera de la casa vamos aqui por la habitación donde puede salir no es como la entrada entonces aqui arriba ya esta la casa entonces amigos miren aqui esta mi cuarto que me encanta amigos entonces porfavor les pido que me regalen un like suscríbete y suscríbete comenta que les pareció antes de terminar les voy a enseñar el arbolote que tengo al lado de mi otra casa amigos entonces bajamos por aqui abrimos hay tengo unos perros domesticados que sera esto no no crece entonces nos vamos por arriba aqui esta miren el arbolote m2 esta gigante ve lo que pueden hacer con este arbolote y pues nada amigos antes de terminar este video les quiero decir muchas gracias al crack johnny suscríbete 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 suscríbete